Hola como están mis queridos amigos y bienvenidos y bueno pues a continuación vamos a ver esta siguiente entrega que sería la número 4 de la colección de gigantes del asfalto de Madre Editorial coleccionables les recuerdo que estas piezas las puedes conseguir en la página oficial de Madre Editorial que la vas a ver aquí en la descripción y pues en boceadores donde consigan el periódico Milenio y pues es por solo 270 pesos si es escala 1.32 es pullback y bueno pues viene en esta presentación acuérdense que tienen la licencia oficial de Maserati así que pues vamos a ver qué tal qué tal viene pues esta presentación acuérdense que son 10 ya casi llegamos a la fin a la mitad y digan ustedes qué opinan de esta colección y bueno pues en esta ocasión quiero abrir el blister algo que no he hecho en los videos para que vean más o menos cómo viene y cómo podemos pues abrirlo y ya ustedes pues me dicen qué opinan de lo que es el empaque como podrán ver todas todas las colecciones vienen con esta presentación también incluye lo que es un cartón pero el cartón yo se lo quité si es un cartón no viene fascículo pero si viene viene este cartón en el cual pues viene de este lado con un celofán pero nosotros en cada uno de los videos pues se los quitamos para que sea más fácil no acuérdense que son welly algo que no lo dije en el video son welly entonces ya conocemos ya conocemos lo que es esta marca y pues bueno viene con lo que es una dos dos tornillos en los cuales pues fácilmente los podemos quitar vamos a quitarlos ahorita en este momento para que podamos tener la posibilidad de quitarle lo que es el cartón y que sea más fácil la manipulación si entonces ustedes deciden si le dejan el cartón o no o le dejan lo que es esta base cita no entonces ya se quitó acuérdense que viene como que un plastiquito por ahí y pues bueno aquí está lo que es el modelo como les digo siempre todos los modelos de welly así son 132 y las llantas son de goma si le hacemos para atrás podemos ver que se mueve lo que es el sistema de pullback de hecho le damos para atrás y corre si está pesadito es lo que he estado mostrándoles a todos ustedes en este video está pesadito o sea no sé si sea por el mecanismo de pullback que de hecho el mecanismo de pullback en los videos no lo hemos checado para ver cómo es y quiero pensar que si le quitamos el mecanismo del pullback el carro pues obviamente va a ser un poquito más liviano pero de entrada de entrada si tiene su peso acuérdense que las puertas son abatibles en esta ocasión pues las puertas no tienen lo que es el plástico de las ventanas y lo que más me gusta de esta colección son sus detalles si por ejemplo podemos ver ahí que dice hacer a ti si entonces viene esta información también en la parte del cofre pues viene también lo que es el tampo del logo si o sea se ve mucho mucho el detalle de lo que es esta camioneta también en los laterales incluye lo que son estos diseños también no entonces si está muy muy bueno esta esta pieza digo yo sé que para algunos de ustedes es un poco pues este raro ver este tipo de de pues escala de autos pullback porque normalmente si vemos que algunos que son pullback pues tienen ese tipo de calidad pero bueno pues a mí me ha gustado mucho no es una no es un tipo de auto que coleccione pero pues en esta ocasión me pareció muy bien a lo largo de estas cuatro entregas pues me ha parecido muy bien el precio es muy justo 270 pesos como les digo y la periodicidad pues semanal si me hubiese gustado que al menos se abriera un cofrecito más o sea sea el cofre delantero o el trasero pero pues así está bien el color está muy bien también es color blanco creo que tiene como que una cierta tonalidad pues le da un color ahí bicolor muy bueno porque es como tipo de los espectaframe pero pues está bien está bien esta camionetita pero pues díganme ustedes que opinan que opinan de de este modelo si se lo comprarían o no acuérdense que cada jueves estamos con un modelo nuevo y bueno pues acuérdense de seguirme nos vemos en la próxima hasta luego